Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor. En celebración del Día de las Madres, se celebró un pequeño acto en homenaje a las madres de los niños del Centro Infantil, el Guayabal, de la Alcaldía Municipal de San Isidro, donde se realizaron diferentes concursos, premiándolas así con regalos, con bailes culturales, canto y serenata. A nuestras madres del Centro Infantil se sienten muy alegres de esta actividad. También gracias a Dios por todo el esfuerzo que hemos hecho, que los apoyen con las personas que tienen facilidades para estos niños de trabajo de recursos. Y eso también nosotros lo hemos hecho con amor y con alegría para este Día de las Madres. Le pedimos a Dios siempre para poder seguir adelante. Y el burbu y el viento se unirán a mi voz para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor. Con cámara y con sección Pineda, Coxay. ¡Gracias! ¡Gracias!